Hey Razers, hoy en Las Rapidinas Margarety ya prefiere estar en Canadá's Drag Race a ser juzgada por RuPaul en una versión internacional Electra Vanderkill en desacuerdo con sus críticas y su eliminación Detox Alanis pone fin a los recientes comentarios en su contra Y las ganadoras de Drag Race Bélgica se van contra RuPaul por su toma de decisiones en el Global All Stars Quédate para conocer más a detalle cada una de las noticias de hoy Sin más preámbulo, comencemos En el más reciente capítulo de Dos Inventadas Opinan Margarety ya responde si le gustaría participar en una de las versiones internacionales de RuPaul's Drag Race Como el Global All Stars o el UK vs. The World A lo que la participante de Drag Race México 1 contesta que Aunque ser juzgada por RuPaul y Mitchell Visage Obviamente sería un sueño Ella preferiría estar en el vs. The World de Canadá's Drag Race Así como lo escuchas Checa tú mismo lo que dijo ¿Regresarías a competir? Claro Claro que sí Yo estoy así esperando mi llamada Que te diga Ahora Con tantas franquicias Y tantos vs. The World Global All Stars All Stars Etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuál sería tu sueño? Entrar ¡Ay! ¡Qué difícil pregunta! ¡Para eso me contratan! ¡Qué difícil pregunta! La verdad Pues obviamente creo que el Global All Stars Wow Porque o sea Que te juzgue RuPaul y Michelle Siento que sería Así Un Un sueño hecho de realidad Pero Es que a mí me encanta Canadá's Drag Race Y Y me encantaría Que Brooklyn me juzgara Ok Me encanta Me encanta como todo Todo el vibe que tiene Canadá Creo que Creo que los retos que ponen ¿De haber estado compitiendo con Kennedy? Imagínate 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 Sí Me hubiera gustado ¡Ey! Wow ¿Será acaso que piensa que Ella sería una reina Incomprendida por RuPaul? Hmm Pues esperemos verla En la siguiente temporada De Canadá's Drag Race vs. The World Para que Brooklyn Heights Tenga el gusto De juzgar a Una reina como ella Hashtag Decretando Luego de la transmisión Del capítulo 10 De Drag Race México 2 El fandom del drag Ha tenido Toda clase de opiniones Sobre la eliminación De Electra Bandrigal Y no solo el fandom Obviamente la misma Electra Tiene sus opiniones Sobre todo esto Y ha dejado en claro En una reciente entrevista Con Vaya Vaya Que No estuvo de acuerdo Con la mayoría De las cosas Que los jueces Criticaron sobre ella Acá te dejo Exactamente lo que dijo Oye Pero como sentiste Las críticas de los jueces Que justo decían Que tú te habías Exaltado más que ella Y no había como una Igualdad Pues la verdad Es que Las críticas de los jueces Las tomé Pues ahora sí que Pues nada más por tomarlas Porque en realidad Estuve en completo desacuerdo ¿Sabes? O sea Yo creo que Incluso Lolita Pudo darse cuenta Porque pues ella me pregunta Como si Es que estamos juzgando Los mínimos detalles De los looks Y yo Ajá O sea por eso Si estás juzgando Los mínimos detalles Porque No estás Siendo como Como equitativa O no estás siendo No estás dándole La misma crítica A mi compañera Que a las demás personas Y la verdad es que Pues la crítica Fue una crítica Bastante equis No nos criticaron Absolutamente Nada de talle Mencionaste algo así De que ya estabas Muy cansada No sé si ya Tú ya te sentías Que ya te ibas O que pasaba No para nada O sea al contrario Yo sentí siempre Desde el principio Que en general Iba a ser la que se iba a ir Porque era el peor look ¿Sabes? Entonces como Vi el look Vi que estaba mal hecho Vi que Como ciertos detalles Entonces pues obviamente Jamás me imaginé Que yo me fuera a ir También incluso el de Lexa Cuando lo vi Dije o sea No está tan chido Yo terminé yo Prestándole la peluca Para su hermana Como varias cosas Que al final Yo iba completa Con los looks completos Las pelucas completas Le efectiva perfectamente La historia A mi compañera Entonces sí fue como Sorpresivo verme De pronto En el bottom Yo cuando Terminé el lipsync En realidad Yo dije Guau O sea lo vi todo Estaba súper confiado De que Pues obviamente Sé que bailo mejor Que llenar Y sé que me muevo Mejor que llenar Y entonces Yo dije Güey Ya está Ya está ¿Sabes? Aparte la otra Traía la pata mala Dije o sea Todo está encaminado Y al final Este Fue muy difícil Tardaron muchísimo tiempo En poder tomar una decisión Y pues también O sea Considero que El track record Obviamente En esas situaciones Pues es muy importante ¿Sabes? Entonces obviamente Ya viendo que Yenari Pues tiene como Tres wins Y que Estaba despuntando Pues obviamente Yo creo que también Se toma en consideración Todo ese tipo de cosas Para tomar una decisión Final ¿Sabes? Y al final Pues ya Veremos Este Qué es lo que pasa Yo siempre he dicho Que Pues la que gana No es la que Tiene la corona Sino la que tiene Más trabajo En la semana ¿No? Vaya 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 Pues parece que Electra sintió Lo que muchos fans Han expuesto En redes sociales Argumentando Exactamente Lo mismo ¿Crees que la eliminación De Electra Ya ha sido injusta? Te leo en los comentarios La aspirante afeminosa Del séptimo sello Detoxalanis Pone fin a los comentarios Negativos Que han salido A la luz La semana pasada Que la señalan De ser mal educada Con las personas A su alrededor Ella subió El siguiente video A sus Instagram stories Diciendo Hola bebés Oigan Estoy aquí Nada más Para decir Que se ha estado Hablando Mucho de mi Diciendo Que soy payasa Soy payasa Y todas estas cosas Entonces yo quiero Decir que pues Pueden ir a rico O pueden acercarse a mi Platicar Y pues verán Que si soy mamudo No caigo gorda Y soy buena persona Este No sé Si tengo una personalidad fuerte Y también tengo una cara De mal Pero cuando se acercan a mi Se van a dar cuenta Que soy muy linda Y que también Nunca le he negado Una foto a nadie Siempre los abrazo Siempre trato de platicar Un poco con la gente Que se acerca a mi Entonces si ustedes gustan Los invito a que vayan a rico Y pues me conozcan Y así Pues podamos platicar bonito Para esas personas Que andan hablando de mi Y así Las invito igual Que después de que pase Todo esto de la audición Pues nos podamos ver Platicar Y así Para que pues no queden Malos entendidos Y este Creo que yo me tengo Que preocupar Y enfocarme en mi audición Que es lo que estoy haciendo ahorita Y para mi eso es más importante Que estar generando O contestando chismes Que pues no van a llegar A ningún lado Y que al final del día Están hablando personas Que no me conocen Entonces pues si Eso sería todo Lo que les quiero decir Este No se queden con Con eso de mi Mejor acérquense Conozcanme Y pues creo que sería Más lindo esto Y ya Les mando un beso Grande a todo mundo Y pues nos vemos En el séptimo sello Esperemos les guste Lo que estamos preparando Y pues ya Los amo mucho Bye Pues ahí lo tienes Supongo que por medio De la mastraga Podremos darnos La oportunidad De conocerle Y de armarnos Nuestro propio criterio Sobre ella Así que Quizás lo mejor Sea esperar un poco más Antes de emitir Opiniones Y por último Pero para nada Menos importante Luego de la eliminación De la representante De Bélgica Athena Likis En Global All Stars Las dos ganadoras De esta franquicia Drakuen Y Alvilda Han arremetido Contra RuPaul Y esta temporada Por las decisiones Tomadas Y los parámetros Para tomar Esas decisiones También criticando El comentario De RuPaul Hacia Athena Donde le dijo Que su cuerpo No estaba Lo suficientemente Femenino Para su gusto Aquí te leo Lo que Ambas reinas Dijeron Malvilda Dijo ¿Cuál es el punto De tener una temporada De All Stars Mundiales Si vas a juzgar A cada artista Drag Con los estándares Estadounidenses? No se siente Correcto Para mí Así que Todo el amor A mis andróginas Locas Y monstruosas Artistas Drag Su drag Es pálido Te amo De aquí a la luna Y de vuelta A Final X Tú eres la estrella Más brillante Y por su parte Drag Queen comentó El episodio pasado De Global All Stars Es una mierda Muy injusto Hey Ru ¿He feminizado Mi cuerpo Lo suficiente? Nos Hemos Quedado Sin palabras Y eso Que apenas Van tres capítulos De esta temporada Veamos Qué sucede Más adelante Con las reinas Que aún Siguen En competencia ¿Cuál es tu percepción Sobre esto? Como ves No te olvides De echarle un vistazo Al nuevo podcast De Alexa Fox Entre huerquillas Donde la finalista De Drag Race México 2 Estará subiendo Una serie De entrevistas Semana a semana Cada lunes A las 7 de la noche A través De su canal De YouTube Déjame saber En la cajita De comentarios Qué opinas De lo mencionado Por las ganadoras De Drag Race Bélgica ¿Cómo te quedaste Con lo mencionado Por Electra? ¿Estuviste de acuerdo Con las decisiones De la semifinal? Si te gustó El video No olvides Dar like Y suscribir Nos vemos pronto En un siguiente video De Icon TV Bye bye ¡Suscría! No olvides de darle a like y suscribirte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!